La Biblia La Biblia Es así Jaime, ¿sabés lo que pasa? Es que si vos no te comendás en las manos de Dios Tu corazoncito y el de ella pueden salir mal heridos Sí, pero yo me la banco bien, no había problema Por eso soy fuerte Mirá, yo también una vez dije que soy fuerte Y cuando me dejó mi primera novia me quedé llorando en un rincón Yo le he pedido tanto a Jesucristo Por una compañera le pido yo Porque pasan los años y me preocupa Y en una de esas pasa y me deja el tren Maestra de su linda será yo pienso La que canta los coros, ¿quién puede ser? También es la que limpia en la semana Por favor Jesucristo decímelo Será la que lloraba mientras pedía Con sus ojos cerrados por su mamá Será la de otra iglesia que ya vecina La cosa es que me muero por conocer Yo le he pedido tanto a Jesucristo Por una compañera le pido yo Que todos mis amigos se preocuparon Tanto que se pusieron en oración Maestra de su linda será yo pienso La que canta los coros, ¿quién puede ser? También es la que limpia en la semana Por favor Jesucristo decíselo Mire, lo estuve pensando Ya pasa el tiempo, Dios no hace nada Y yo ya me canso, pastor Pero Jaime, ¿cómo me vas a decir que se te está pasando el tiempo Si recién tenés 15 años, papá? ¡Pero cómo! Heeey Heeey Gracias por ver el video.